Música 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 Aquí estamos en esta edición de Reporteros al Aire, periodistas detrás de la noticia, con Progreso Hoy, con Oscar Pérez, El Tiempo de Yucatán, Gavino Tzeque, y aquí efectivamente Oscar, estamos en esta edición y tenemos un personaje El alcalde Julián Zacarías es un personaje de Progreso, es el primer ciudadano el primer progresenio que ocupa la alcaldía por el pan, es el primer panista ocupa la alcaldía de Progres y también es el primer alcalde, el primer progresenio que se reelige nos acordamos que hay otro ciudadano que ya fue dos veces que fue dos veces alcalde don Luis Escalante y que fue electo de manera constitucional y luego de manera interina en el 1979 ocupa la alcaldía pero Julián Zacarías es el primer progresenio que se reelige como alcalde y hoy estamos en este análisis en Julián gracias por aceptar nuestra invitación a este programa así es, muchas gracias oye, la verdad es que antes que nada agradecerles mucho Oscar y Gavino gracias por estar acá estoy muy contento de poder estar un ratito y compartir con ustedes porque a veces es importante tomarse una pausa hacer un recuento de lo que han sido ya estos últimos meses de mi vida al frente de progreso y la verdad es que es una experiencia increíble Julián Zacarías inicia su carrera política si mal no me equivoco en febrero del 2018 cuando acude a las oficinas del comité directivo estatal del PAN para registrarse como candidato para la alcaldía de progreso así inicia la historia Julián como político panista así es y luego arrasa gana las elecciones de progreso y el 1 de septiembre de 2018 asume la alcaldía de progreso me acuerdo que fue una medianoche acudimos para acompañarlo a tomar posesión para testiguarlo así es y en la noche ya en su toma de compromiso se llama ahora me acuerdo que dijo seré magnánimo seré magnánimo fue tu primera frase atrás queda la campaña política con todas las pasiones que la acompañaron y hoy inicia el esfuerzo colectivo hay que ser magnánimo generoso para lograr que la sociedad y gobierno trabajen de la mano hombro con hombro como única finalidad para lograr el mejor progreso de todos los tiempos alcalde pero ¿cómo estaba progreso antes? antes Oscar ¿te acuerdas cómo estaba progreso? sin duda Julián pues ha marcado un parteaguas en la política de progreso eso hay que decirlo eso es innegable ¿no? hay un antes y hay un después de Julián Zacarías y yo recuerdo también mucho volviendo un poquito a la historia en en un evento realizado en un aniversario del partido de acción nacional en el parque de la madre aquí en el centro progreso hace ya casi dos años me abrieron las puertas de sus casas y de sus corazones les empeñé mi palabra que iba a ser un excelente trabajo hoy puedo salir a todas las calles y ver a los ciudadanos a los ojos porque sé que estamos haciendo las cosas correctas porque sé que no me pueden reclamar nada porque nadie tiene valor moral para decirme no has hecho o no cumpliste en un año superé todos los compromisos que hicimos de campaña hoy ya tenemos camiones de basura gracias al gobernador pero estos no llegan solos hay mucho trabajo para poder tenerlos en la historia de progreso nunca Julián también dijo algo de que el que lo vendría a suceder tendría que superar todo lo que había él logrado en los primeros tres años de gobierno y curiosamente fue el mismo porque se reeligió entonces se está superando y hay que ver si Julián Zacarías ahorita nos va a platicar si él considera si ha superado si se ha superado a sí mismo en lo que has hecho en estos ya casi seis años de gobierno pero bienvenido Julián coméntanos algo como ha sido esos 63 meses de gobierno de administración como te encontraste con progreso cuando te sentaste en la silla cuando llegaste al palacio municipal y luego te encuentras digo ya lo habías recorrido ya habías visto como estaban las calles como estaba la ciudad algunas partes oscuras algunas partes iluminadas en fin y luego te sientas y ya dices aquí estoy como lo viste y en este transcurso de este largo peregrinaje en la administración municipal como bien has dicho Gabino pues cuando nos tocó recorrer progreso evidentemente era una situación bastante compleja pero cuando te sientas en la silla como bien lo has dicho pues a mi me quedaba claro que lo peor que podía hacer era quedarme sentado en la silla no buscaba ni como empezar y la ciudad había colapsado no teníamos agua estábamos carentes de servicios públicos no teníamos patrullas ni vehículos para servicios públicos no teníamos un parque bonito los malecones estaban bastante abandonados bueno uno en total abandono que era el internacional así es y pues a mi me quedaba claro y cada vez que tengo la oportunidad lo comparto con mis compañeros no existe un manual que te diga toma este librito este es el manual para ser alcalde no existe pero a mi me quedaba claro que tenía que sacar adelante a mi ciudad y entonces empezamos a escribir esas páginas en blanco día a día con muchísimo trabajo que fue lo primero que atacaste yo me acuerdo yo me acuerdo que ese día que tomaste posesión lo primero que hicimos hiciste digo hicimos porque te acompañamos fue a acudir a la policía municipal le hice posesión fue tu primer acto la primera ceremonia el acto ahí nos quedó claro que era tu preocupación era la seguridad aquí quiero ser muy claro por supuesto que la seguridad es prioridad y cuando la seguridad en una ciudad está tambaleándose no es por falta de voluntad o porque el alcalde no le preste atención cuando una seguridad se tambalea es porque tenemos algunos ciudadanos que conflictúan con la ciudad que ya venían con muchos temas de años atrás y que simplemente no se atendía y esto se vuelve una bolita de nieve y yo les digo a ustedes ¿y cómo lo atiendes sin herramientas? pues cuando yo voy a la policía no teníamos ni patrullas ninguna patrulla avanzaba entonces el tema de verdad era muy complejo lo empezamos a atender y no me van a dejar mentir la administración del 2018 al 2021 que fue mi primera administración hubieron varios temas de seguridad complejos muy complejos fuertes y no soy ajeno ni los voy a ocultar simplemente hay que afrontar los problemas se afrontan y las responsabilidades se asumen y hay que ser contundente con lo que uno hace evidentemente hemos tenido un trabajo coordinado con el gobernador del estado Mauricio Vila que ha sido un parteaguas para el apoyo también de nuestra ciudad y poco a poco nos fuimos haciendo de patrullas y mejorando las instalaciones y contratando personal yo recuerdo que cuando entramos creo que habían escasos 40 elementos que habían terminado inclusive en algún pleito con la administración anterior había un tema ahí muy delicado que había que atender igual hoy creo que tenemos en la corporación entre entre operativos y administrativos a más de 200 elementos a esto se le suma también el tema de la policía ecológica para descargar un poquito el tema el tema de la policía la gente ya lo ya veía muy golpeado y había progreso había mucho por hacer pero no era nada más atender el tema de la delincuencia sino uno delinque hasta contaminando el medio ambiente y había que meter para mí la policía ecológica se vuelve como un hijo nos ha dado grandes resultados la papacho empezó a hacer dos personas cuatro personas en bicicleta ahorita ya hemos estado cerca de 50 elementos con cuatrimotos equipados y no solo eso prácticamente ya ya el modelo se ha adoptado en otro municipio como Canasim hemos logrado inclusive hemos recibido premios hemos sido modelo nacional por la policía ecológica y bueno empezamos a tomar acciones contundentes importantes en temas de seguridad tan es así que con el paso del tiempo bueno y era importante decirles en este momento que como lo hacíamos si el gobierno federal entrante en el 2018 junto con un servidor nos quita todos los recursos de seguridad entonces es importante que los ciudadanos lo sepan porque los ciudadanos te piden seguridad pero no saben que el gobierno federal por el que muchos votaron recortó recursos recorta recursos entonces como dejas a un municipio sin recursos para seguridad es increíble pero bueno cuando yo llego me dicen bueno esto es lo que hay y esto es lo que se va a comer y pues yo hago así el plato y digo bueno pues esto es lo que se hay y esto con esto trabajo pues esto es lo que me como así hubo que hacer y así hubo que hacer porque yo no tuve la oportunidad de vivir en otras administraciones y estaba yo muy alejado de la política donde los diputados federales bajaban recursos donde eran otros temas a mí me tocó entrar con una administración con nuevas reglas de operación con recortes presupuestales y con diversos temas y había que afrontar las cosas como eran y hoy con mucho gusto les puedo decir que Progreso es el primer municipio que cuenta con un centro de control y monitoreo no les quiero decir que estamos al 100 en seguridad pero sí les quiero decir que cuando se empezó a atender en un proceso del 2018 al 2021 hemos logrado del 2021 al 2023 que estamos hoy ustedes lo han visto y lo ven todos los días hay muchos accidentes por supuesto pero en temas alarmantes de seguridad no te voy a decir que no vayan a suceder por supuesto que suceden por supuesto que hay gente pero como ha bajado mucho el índice porque de pasar de 43 cámaras que tenía la ciudad hoy tenemos más de 300 cámaras y aparte todas conectadas con el C5 estatal y esto nos hace una capacidad de acción y reacción importantísima ojalá y fuéramos adivinos para saber dónde va a suceder pero al menos estamos ya con más ojos en diferentes partes tenemos gente trabajando 24 horas monitoreando a la ciudad y eso pues es disuasivo y a la vez efectivo y nos da grandes resultados para poder resolver muchísimos temas y evitar otros ¿cuál es la cobertura de ese centro de control? ¿es todo el municipio? ¿hasta dónde nos llega? ¿cuántas cámaras? todo el municipio de progreso con sus comisarías estamos hablando de que ahorita ya tenemos más de 300 cámaras porque una cosa es que las pusieron pero luego venían los trabajos de CFE que tenían que conectar y diversas que por eso había el tema ya de algunos ciudadanos que decían es que no funcionan las cámaras porque se estaban habilitando poco a poco claro es cuando por ejemplo te dicen es que no hay agua en progreso a ver espérate nosotros tenemos abasto suficiente de aguas para no tener ningún problema con todas las inversiones que hemos hecho históricas desde la detección de fugas que fue una de las primeras acciones contundentes desde la carretera media progreso solo ahí se gastaban más de 20 millones de pesos evidentemente toda esa agua se termina metiendo los desarrollos o diferentes industrias de la carretera y nos llegaba un goterito por eso padecíamos del agua mucho tiempo aquí en progreso se detecta se mejora el bombeo se mejora la capacidad es importante decir que nunca hemos faltado a un solo pago ante comisión federal de electricidad en estos seis años en estos seis años que era algo muy recurrente de todas de todas las administraciones anteriores entonces se quedaban sin energía eléctrica por falta de pago ¿y cómo se ha logrado eso? a nosotros no nosotros nos quedamos por falta de capacidad de la CFE entonces claro CFE son fallas son fallas entonces tienen fallas tiene que parar el bombeo de agua entonces una cosa lleva a otra gracias a Dios soy CFE después de cinco años de gestión ya está trabajando y tirando una tercera línea que le hacía falta para evitar estos problemas en la ciudad yo estimo que para el siguiente verano eso ya esté listo porque iniciaron en el verano del 2023 y van a estar trabajando yo creo que eso va a mejorar mucho no solo para el tema del crecimiento de la ciudad sino el tema de todas las horas veraniegas acuérdense que cuando era verano se instalan las ferias empiezan los bajones empezaban los problemas había que hacer una gestión importante que duró cinco años para que se logre esa inversión y ya CFE la está haciendo yo espero que que en medio año ya se note y eso va a generar más inversiones si por supuesto porque la gente pues necesita los servicios públicos básicos en general para poder definir decidir invertir y por eso está en su auge está en un momento de crecimiento y cuando yo atiendo a alguien pues lo primero que me pregunta oye como está el tema con CFE y como está el tema del agua y como está entonces ser muy claro que no es un tema de que la ciudad no tenga la capacidad es un tema que nos rebota como ciudad y que gracias a Dios lo estamos atendiendo y yo espero que tal vez en medio año esos problemas sean tema del pasado bueno y ya preguntaba Gabino precisamente cómo ha logrado el ayuntamiento a progreso pues que no haya ese endeudamiento de cada vez que había que hacer el pago de luz dolor de cabeza de cada vez que llegaba era siempre en todas las administraciones no se ha logrado eso pues mira una de las tareas que nos dimos fue eficientar y modernizar pues todas las dependencias para poder recaudar más y en cada en cada informe pues prácticamente he tenido la oportunidad de decir que superamos el récord anterior de recaudación y esto ha sido pues prácticamente porque hemos eficientado y facilitado todos esos mecanismos es importante para futuras generaciones los futuros alcaldes se van a topar con una ciudad avanzando con una ciudad que ha resuelto muchísimos temas y muchísimos retos eso va a hacer que puedan dar más y mejores resultados nos tocó resolver muchos problemas añejos no quiere decir que no queden claro que quedan cosas por resolver claro que faltan muchas calles por hacer claro que quisiéramos ir mucho más rápido pero hemos hecho hasta lo imposible y también ser claros en la administración pública los problemas nunca se van a acabar ni las necesidades hoy hiciste un parque y cuando esta colonia ve este parque nuevo te piden su parque en la siguiente colonia y cuando ya está listo ese te piden el de ese y lo mismo pasa con las calles hemos hecho un número histórico de kilómetros de calles y pareciera que pareciera que simplemente no ya llevamos más de 40 kilómetros en calles y eso para progreso es un número importantísimo pero eso sucede cuando cuando han pasado ya igual muchos años donde las calles estuvieron en un deterioro importante y más las últimas tormentas y inundaciones del 2020 lo agraviaron más no nos dejaban trabajar efectivamente Julián lo que comenta Julián cuando azotó la tormenta esa fue en un verano antes de un verano junio más o menos julio terrible de inundaciones de las calles se inundaron toda la zona de Ciénaga 2000 recuerdo que se andaba desde el centro de progreso todo se hizo un caos había calles intransitables pero como no dejaba de llover pues no las podías reparar las intentabas reparar y volvía a llover entonces se vuelven temas y retos que al final del camino se alcanza la madurez política en todos los sentidos trabajando por y para la ciudad porque gobiernas para todos sin distinción cuando te pones a hacer calles cuando cuando está la situación mal cuando hay que entregar mercancías cuando había que llevar huevos carne cuando la gente no podía salir uno no se pasa saltando uno no se pasa saltándose las casas diciendo sin distinción alguna uno tiene que gobernar para todos es que así tiene que ser como enfrentó Julián Zacarías la pandemia porque no a cualquiera o sea a los alcaldes que lo vivieron no fue fácil claro y pues muchos tal vez si se sentaron incluso hubo por allá notas periodísticas que decían alcaldes es que no puedo hacer nada porque no tengo recursos estamos en pandemia no solo a diferencia de progreso que se estaba estaba moviéndose el alcalde estaba avanzando no solo como lo enfrentó Julián sino como lo enfrentó progreso como lo enfrentó los habitantes creo que hubo coordinación una cabeza alguien que coordinó todas las acciones participaron empresarios comerciantes y creo que el que lo coordinó tuvo que ser el alcalde evidentemente es un reto para el que no te preparan nunca son temas que una vez más tienes que ver cómo sacar adelante a tu ciudad y a poder apoyar a los ciudadanos porque si le estás diciendo pues quédate en tu casa pues evidentemente le estás diciendo que no pueden hacer nada no pueden producir no pueden trabajar y eso conlleva el peso de esas palabras conllevan una responsabilidad compartida importante porque no era un tema nada más del alcalde imagínate muchos servidores públicos muchos dedicados al tema de la recolecta de residuos sólidos si tienes idea de la cantidad de cubrebocas y el riesgo que corrían esas personas había que pasar a buscarlos la gente que dedicaba al tema de la salud no podíamos cerrarle las puertas a la gente había que afrontar los retos y la gente también se podía contagiar y muertos de miedo porque desconocíamos los alcances y veíamos las notas mundiales que eran todavía aún más alarmantes donde habían ciudades en el mundo que hasta quemaban gente hoy lo podemos platicar y pareciera que sí, parecía broma que fue un chiste o sea, pareciera que fue un chiste pero la verdad es que era un problema que desconocíamos los alcances pero imagínate si nos poníamos a ver las notas mundiales pues evidentemente yo también me pude haber quedado encerrado en mi casa pero ¿sabes qué hice? pues me puse a trabajar para buscar con empresas socialmente responsables con amigos que nos apoyen con huevo con carne con agua con mercancía con pescado el apoyo del gobierno estatal también y ahí estábamos llevándolo a las puertas de las casas todos los días todo lo que conseguíamos y yo hacía un reporte semanal agradeciéndolo no sé si se acuerdan que hacía unas transmisiones en vivo porque hacía yo un reporte semanal para estar un poquito en comunicación con los ciudadanos que no podían salir de lo que hacíamos a donde íbamos agradeciéndole a los empresarios que se sumaron y bueno la verdad es que pues una vez más creo que como progreseños salimos adelante hablabas hace un momento de retos ¿cuáles han sido los principales retos que ha tenido el alcalde? ¿qué has enfrentado? ¿cómo los has enfrentado? mira hablamos de retos de progreso mira yo creo que te voy a decir a mi parecer cuál va a ser el reto al que yo me he enfrentado y creo que va a ser el reto más importante para las futuras generaciones y futuros alcaldes que pueda tener la ciudad tristemente hemos avanzado muchísimo en el tema de la basura o sea de tener tiraderos a cielo abierto pasamos a tener un parque jurásico con mucho orgullo que le contamos la historia a todo el mundo el sendero jurásico perdón y pasamos a tener una zona de transferencia modelo nacional y eran problemas que había que atajar de verdad o sea habían que atender estas situaciones hemos avanzado en temas de sustentabilidad y sostenibilidad playas certificadas pero la parte más importante y la que me deja un sabor de boca complejo es la capacidad que como ciudadanos yo podía entender que la ciudad esté sucia cuando no pasaban por tu basura podía entender que la gente tire la basura en la calle porque no pasaban por tu basura porque no tenías un contrato ni donde lo que no puedo entender es con todo lo que hemos avanzado porque ya ahí tenemos Prolimpia camiones recolectores botes de basura por todas partes por así decir lo que no puedo entender es que hoy la gente barre y en un ratito la ciudad está sucia imagínate imagínate que yo sea una persona que quite el dedo del rengón no tienes idea la cantidad de esfuerzo físico de personas que hay que reconocerse los que se dedican a estar barriendo y limpiando la ciudad y las playas pero también el desgaste económico que desvía el ayuntamiento en esos esfuerzos que podían estar dirigidos a obras porque se gasta un mundo de dinero por limpiar donde ya limpiaste y tienes que regresar al día siguiente uno de tus proyectos y que lo manifestaste en un evento en este palacio municipal de hacer de progreso la ciudad más limpia pero eso no sucede de la noche a la mañana donde yo lo vi sucedieron para que eso suceda llevo 13 años entonces lo que nosotros estamos haciendo para lograrlo es sembrar unas bases contundentes y estamos trabajando con niños porque hoy me queda claro que los adultos que hoy están acostumbrados por usos y costumbres a tirar sus abritas a dejar su refresco el camión que se para aunque luego la recogen pero también el hecho que el transportista que estacionó su trailer está en la sombra comiendo su sándwich y su refresco y se va a trabajar y deja ahí en la banqueta entonces son muchos temas que con el paso del tiempo seguirán solucionando conforme los niños vayan creciendo porque hoy al adulto ya no lo es difícil que lo hagas cambiar pero el niño el niño si ya puede crecer con una mentalidad diferente eso es lo que tú consideras que va a ser un reto a futuro para progreso si claro y por supuesto el tema de del viaducto sacar todos esos trailers y camiones que pasan por la ciudad que nos rompían calles que nos rompían banquetas que nos ensuciaban las calles que nos dan todas las calles de la ciudad como estacionamiento evidentemente la dinámica de la ciudad va a cambiar mucho para bien hoy que hagas una calle ya no tiene por qué romperse hoy si haces una banqueta nueva ya no tienen por qué romperla un trailer hoy vas a tener calles despejadas porque ya no van a ver ya no tendrían por qué estar estacionados por toda la ciudad en fin junto con eso pues como bien saben ustedes viene una modernización también de la ciudad como lo hemos hecho en otros puntos de la misma para seguir mejorando la movilidad seguir mejorando el entorno hacer una ciudad mucho más amigable con un crecimiento sumamente importante pero bueno son temas que que había que atender que muchas veces a lo mejor uno no uno nunca quiere problemas aquí Julián claro aquí Julián cuando asumes la presidencia municipal tomas el toro por los cuernos como se dice muchos problemas tiene progreso si claro se han ido solucionando paulatinamente o atendiendo y tratando de solucionar como has logrado todo eso esta sinergia de que vaya progreso cambiando poco a poco por ejemplo vemos el malecón tradicional el internacional mejoras en los en los campos deportivos y otras y otras acciones y es que hay muchas acciones como lo has logrado hay muchas acciones sabemos que se sabe que lo que da el gobierno federal y el gobierno estatal son las participaciones son limitadas claro y eso como se ha logrado mira si si yo me pusiera a trabajar insisto con lo que había no daría absolutamente para nada claro te voy a poner un ejemplo nosotros entramos y recibíamos al año 24 millones de pesos para infraestructura cuando entramos de todo el año para todo progreso y todas sus comisarías solo por ponerte un ejemplo si tú le quieres hacer una ampliación de redes hidráulica o eléctrica y pozos para decirte algo en flamboyanes como lo hemos estado haciendo pues tienes que dedicar más o menos unos 5 o 6 millones de pesos y si haces lo mismo en Chelem tienes que dedicar a otros 5 millones de pesos y el día se hace con medio presupuesto pero no eso no es todo el problema es que no se ve o sea donde está todo eso no se ve si porque haces les pones agua y les pones luz pero aún la tierra no está regularizada entonces no puedes urbanizar no puedes hacer las calles no puedes hacer las banquetas todavía y aunque pudieras entonces ni siquiera esos 24 te van a dar para mejorar la calidad de vida ahí entonces hay que ir poquito a poquito hacia todos lados como lo hemos hecho por toda la comunidad o sea en paraíso en paraíso hemos hecho calles donde no tenían pero pues mucha gente de progreso no tiene la necesidad de ir a paraíso pero la comunidad de paraíso si tiene necesita calles hemos hecho calles nuevas en flamboyanes pues la gente de progreso difícilmente se mete a flamboyanes y si se meten pues se meten a zonas malas como muchas que hay pero pero bueno aquí aquí verdad todo esto se ha logrado también a la capacidad de gestión del alcalde verdad si mira se ha gestionado el apoyo de la iniciativa privada yo al menos consigo de inversión de lo que recibimos al año al menos cada vez que tengo un copladem y tengo la oportunidad de presentar entre la sociedad las obras que se van a hacer y cosas por el estilo al menos triplico el número de gestiones o hasta lo cuatriplico a veces si porque eso ha sido algo característico de Julián a diferencia de cualquier otro alcalde del pasado de que pues él se ha dedicado a hacer gestiones con empresarios y tú los has sentado en la mesa contigo y dices que se necesita esto ¿no? claro apóyame para mejorar un campo apóyame para y lo sigo haciendo hasta el día de hoy las últimas gestiones las estoy haciendo para la Cruz Roja para la Cruz Roja que la Cruz Roja podría hacerlas pero lo hacemos con mucho gusto porque necesitan esa inercia y ese esfuerzo insisto los esfuerzos compartidos siempre van a dar mejores resultados si yo pudiera decir oye pues la Cruz Roja no es mi boleto pues no tenemos base pero yo quiero que la Cruz Roja tenga su base y quiero que tengan más unidades le hemos dado dos o tres y si le puedo conseguir otras también se las daré porque significa más y mejores servicios de salud para los ciudadanos y para la ciudad de los que no teníamos absolutamente nada la disposición de colaborar a ver no manifestar no creas que no funciona así no creas que les digo oye necesito un apoyo y están felices tengo que hacer mi chamba decirles oye por esto me la mano por eso y a veces porque ha habido quien se ha quejado también y no siempre sí al contrario volvemos a lo mismo te pueden dar un batazo 20 veces hasta que en una la conectas esa es la verdad hay que estar duro y dale oye cómo te va en tu gestión y muchas veces volteas a tu alrededor y dices gestión de qué no así muchas veces hace referencia a las administraciones municipales de cualquier parte diciéndole oye alcalde cómo te fue en tu gestión pero de qué o sea pues si no nada más no es nada más administrar lo que llega porque si administramos nada más pues lo que llega no daría pues no da en los 63 meses que lleva Julián Zacarías como presidente municipal creo que también es el primer presidente municipal que ha viajado a la feria o al C-Trade se llama se dice feria la convención de los cruceros la primera vez estuviste en Puerto Rico exactamente últimamente estuviste en Miami Florida mira es importante se hizo varias sesiones también se hizo la propuesta para el récord Guinness del muelle más largo del mundo exactamente cuál ha sido el resultado de esas dos turísticas pues mira intervenciones tuyas allá mi tarea como alcalde es llevar las diversas y constantes mejoras que ha tenido la ciudad porque cuando nosotros llegamos en el 2018 no se me va a olvidar nunca llego con el gobernador Mauricio Vila al primer mes de que se vuelve gobernador yo entro un mes antes y tenemos una junta tenemos una junta con la Carnival en Miami y nos dicen en Miami creo la primera junta con ellos porque llegamos inclusive para ver que se necesita para que lleguen más cruceros y nos topamos así con una puerta en la cara casi casi diciéndonos que no iban a regresar nunca más a Progreso literal porque ya estaban cansados que las autoridades municipales que las autoridades estatales que prometían que no mejoraban la ciudad que la tenían muy abandonada y pues ahí mismo les pedimos una relación de todo lo que estaba todos sabíamos lo que estaba mal y ellos nos entregaron algo conocimiento de temas y el gobernador y un servidor les pedimos 100 días para presentarles pues un proyecto para mejorar la ciudad y atender solucionando esos temas y pues así arrancamos y pues gracias a Dios no solo no se fueron metieron barcos más grandes con mayor número de personas han venido más cruceros que se atravesó la pandemia sí pero en resumen qué les quiero decir de estas reuniones han visto el avance constante que ha tenido la ciudad hoy es muy diferente hoy cuando se llega al Sea Trade perfectamente ubican al alcalde de Progreso al gobernador Mauricio Vila el trabajo que se está haciendo qué fue lo que ofrecieron y atendieron así de pues mira policía turística certificación de playas basura en las calles Prolimpia en este caso camiones de basura la mejora la mejora integral del malecón hasta la casa de la cultura y el mercado este pues prácticamente ahí fue el compromiso para transformar en lo que es el malecón exactamente y ahí avanzamos poquito a poquito ¿no? este mejorar fachadas como también lo venimos haciendo en fin ha sido todo todo un reto pero eso pero eso también no solo beneficio al turismo sino beneficio a Progreso pues es otra es otra cara la que tiene lo que pasa es que pues todos sabemos Progreso nace de ser un puerto pesquero y eso es lo que nos ha dado toda la vida muchísimo como progreseños es nuestra identidad y nuestro orgullo pero también sabemos que la pesca no pasa sus mejores momentos y cada año tiene retos más complejos que atender y es más complicado y los hombres de mar pues la verdad es que tampoco la pasan muy bien cuando se pone la situación dura ¿no? y con el paso del tiempo la actividad mercantil ha ganado muchísimo terreno ya se está atendiendo quiero hacer hincapié históricamente logramos que se baje el recurso para la atención del muelle del puerto de abrigo de Progreso ahí se atendieron cerca de 70 millones de pesos en mejoras que por muchos años no se había hecho entonces estamos diciendo metimos un ordenamiento en la caleta apoyamos y ordenamos a la gente donde está hicimos el muellecito de la pescadora entonces atendimos al sector pesquero que muchas veces nos había atendido luego con el tema del viaducto estamos atendiendo las demandas de la ciudad por la actividad mercantil tan importante que ha ganado espacio y por supuesto con la creación y la construcción del hospital naval más los médicos 24-7 de las comisarías más el módulo de salud móvil del ayuntamiento más los centros de salud que se están renovando en todas las comisarías y Progreso estamos atendiendo el tema de salud tan importante en la ciudad hoy vas a la dirección de salud del ayuntamiento y te apoyan con tus medicamentos y ustedes no tienen idea de la cantidad de medicamentos que compramos porque antiguamente ibas y no había medicinas hoy tenemos para apoyarnos ¿hay medicinas y médicos? por supuesto que hay medicinas y médicos y tenemos un módulo de salud llevando atención a las comisarías y luego quiero pasar al tema de deportivo que ustedes han visto cómo ha cambiado prácticamente a todas las comisarías les ha tocado un tema deportivo estamos ya inauguramos Chelem ya inauguramos Chuburna Progreso ya tiene múltiples lugares y increíblemente sigo teniendo conflictos porque le faltan campos a la gente entonces yo decía siguen pidiendo espacios entonces yo digo oye ¿y cómo lo hacíamos antes? a mí me tocó ser un niño que jugaba en tierra los niños de hoy juegan en pasto sintético pero entonces sí me sigo topando con temas de entrenadores no solo tienen pasto normal tienen pasto sintético tienen canchas de arena tienen multideportivos y nos siguen los entrenadores pidiendo y pidiendo como lo hacían antes si todos jugaban en el 20 de noviembre que era solo tierra ¿y hay dónde? ¿hay dónde? ¿cuenta Progreso con espacios para más desarrollos deportivos? a ver lo que hemos podido lo hemos desarrollado ahorita lo que sigue mi siguiente proyecto es poder sacar adelante un campo para paraíso que también ya estamos en gestiones me gustaría poder sacar adelante el campo de la charca que a pesar de que no es un un tema del ayuntamiento porque es un campo es un terreno particular por usos y costumbres ya es un tema social que reconozco y yo creo que hay que hacer un esfuerzo allá en campaña Mauricio Vila ofreció un estadio o un campo deportivo un campo de softball y lo tenemos claro y el detalle es que la zona tiene un conflicto creo que tiene dos concesiones montadas y no se ha podido solucionar y cuando esos temas no se solucionan no puedes gastar recursos ni municipales ni estatales ni federales ni de nada en una propiedad privada entonces ¿qué estoy haciendo? buscando gestiones y donadores para que no le cueste al ayuntamiento sino que alguien lo pueda patrocinar es tardado pero lo estamos tratando de sacar adelante y por último decirte que en temas turísticos pues atendimos ya todo lo que ustedes están viendo entonces hoy tenemos un museo que causó un gran conflicto la construcción hablando de conflicto protestaron en su momento y todo hablando de conflicto es importante decir esto yo no sé si ustedes se acuerdan que esas manifestaciones o protestas alcanzaron a la comisaría de Xuxulub en su momento así es en la comisaría como que fue una inercia ponerlo en manos ponerlo en manos del ayuntamiento exactamente uno de los requisitos como sucedió en Chuburrá se puso en manos del ayuntamiento uno de los requisitos para la inversión es esa y no solo eso lo blindas acá por cabildo diciendo que nadie puede vender esas propiedades ya me entendiste y pues en su momento en su momento decir a los ciudadanos hay que a veces hacer un lado la política porque muchas veces perjudica y no nos deja crecer y ahí les faltó les faltó confiar en la autoridad municipal en lo que estábamos haciendo y hoy pues tristemente ya no tienen esa obra no podemos presumir que tengan un campo de primera en Xuxulub y Xuxulub me pide un campo pero como si estuviera muy fácil gestionar lo que ya habíamos logrado con muchísimos años pasó el momento entonces hay que seguir se perdió los recursos si claro los eliminaron o sea se eliminó el proyecto y este pues uno seguirá empujando para seguir desarrollando pues a la ciudad y llevando más mejoras a pues a todos los rincones como lo hemos estado haciendo insisto no es fácil es un reto importante pero pero que deja una gran satisfacción que más sigue para progreso antes de pasar en el tema turístico igual comentaste este yo creo que se ha detonado también además de que pues las actividades que han realizado la certificación de playas el cambio de imagen y todo ha detonado en la llegada de nuevos negocios como este perdón y otros que han abierto me quedé en un tema cuando te estaba yo hablando del tema de la pesca que cada vez era más complicado quiero que vean como para bien el turismo ha agarrado un tema importante no solo en esta comunidad es un tema de mucha importancia en todas las comunidades del país donde se logran capitalizar para bien un ejemplo claro es la comisaría de Chuburná Chuburná es una comisaría 100% dedicada a la pesca pero 100% de toda su vida ¿qué pasó cuando volteamos a ver y los apoyamos con la isla Columbia? está comenzando a cambiar la vocación de repente te voy a decir una cosa un pescador me decía es que me tengo que gastar 20 o 40 litros de gasolina para irme a pescar y nada me garantiza que vaya yo a sacar la pesca y recuperar mi gasolina ahorita con el tema de la isla Columbia me gasto uno o dos litros y si doy cuatro vueltas y gana saca lo que y no están en un temporal así afuera y las familias están más tranquilas están todos aquí cerca estamos buscando cómo mejor seguir mejorando Chuborda es una comisaría que ya superó a las demás comisarías en ese tema han diversificado la actividad pesquera con la turística la combina de las actividades por ejemplo en Chelem en Chelem les restauramos la ría y la ría tiene un muy buen potencial para desarrollar una actividad turística allá y hemos desarrollado un muelle que estuvo ahí por muchos años más el centro que ustedes conocen más el parque deportivo el mejor parque tiene un campo de cementerio nuevo o sea algo similar volvemos a lo mismo nosotros damos las herramientas pero hay que trabajar junto con la sociedad que quieran o sea que quieren hacer ellos o sea ¿me entendiste? que sea realizable con el apoyo que estamos o sea ya mejoramos la infraestructura ahora por ejemplo toda esa avenida que por esa avenida todos los postes estaban podridos no tenía iluminación la de Chelem ¿te acuerdas? todos los postes son nuevos iluminación nueva muelle nuevo ría nueva entonces yo que veo que puede ser un boulevard que puede ir llenándose de restaurantes para la comunidad para prestar servicios ¿no? y que les vaya mejor no necesariamente enfocado solamente en el tema de la pesca hay paseos por el manglar o sea pueden estar haciendo muchas actividades hay proyectos para ello entre Chelem y Chuburná hay una población ya no digamos flotante sino que ya permanente de extranjeros allá viven canadienses viven estadounidenses europeos que incluso tienen sus negocios en la orilla la vera la carretera entre Chelem y Chuburná se han desarrollado ya muchos negocios y desde luego ¿por qué están en ese lugar? por algo ¿por qué? porque encuentran servicios hay servicios de agua potable hay servicios de iluminación hay seguridad y también aunque ellos no son de visitar ¿verdad? la columpia o los manglares pero ahí están y generan recursos generan empleo por ejemplo con el campo que acabamos de entregar en Chuburná Baltasar Llama ese campo cuando es un campo de primera es un campo de primer nivel donde seguramente vendrán equipos del interior del estado donde después del partido seguramente irán a algún restaurante de la zona a consumir con sus familias entonces hacer un campo no solo te mantiene en actividad sana y en sana convivencia sino que también te genera una derrama y un círculo de convivencia familiar una derrama económica para la comunidad y pues la verdad es que una de las maneras en las que yo he considerado como disminuir los índices delictivos pues es a través del deporte si tú le das a los jóvenes a los chavos algo para hacer y pues la verdad es que un chavo todo el día quisiera estar haciendo deporte al menos me trato de acordar de cómo era yo de chavito todo el día quería yo estar jugando fútbol y pues bueno estamos generando pues esas condiciones los hemos estado apoyando y pues es parte del legado que quiero dejar para progreso no solamente una comunidad en crecimiento importante con diversas mejoras sino que la capacidad de gestión sea pues un ejemplo para bien porque al final el camino yo creo que las buenas prácticas hay que compartirlas y yo muchas veces las comparto inclusive en foros o con amigos colegas de otros municipios de que siempre tenemos que buscar el como si lo que les dije al principio no hay un manual que te diga cómo ser alcalde pero pues si hay una voluntad de servir que te tiene al menos te deja claro que tienes que sacar adelante hay un tema hay un tema o dos temas que quiero poner aquí en la mesa hay lugares de progreso de la ciudad de las comisarías que vemos a oscuras con luminares que están apagadas he visto que las llegas a la zona industrial han reparado algunas están apagadas vemos que el edificio del casino también quedó allá son dos temas me acuerdo que en un informe tuyo fue el segundo año de gobierno la primera gestión hablaste del caso de las luminarias de la estafa de las luminarias cómo está ese tema cómo lo enfrentaste mira qué bueno que me lo qué bueno que me lo preguntan porque es importante que los ciudadanos sepan muchas veces pedirles también que que así como progreso avanzado y creo que se les ha demostrado que sí se puede el tema de las luminarias ha sido un un bache en el camino que me tocó atender que no quiere decir que no vaya a tener solución qué les quiero decir con esto cuando yo entro y detecto que el tema del contrato de las luminarias venía con ciertas irregularidades habían dejado un endeudamiento más o menos de 120 millones de pesos para el ayuntamiento y las luminarias no se dejaban de quejar de quemar perdón yo estuve pagando como unos tres meses las mensualidades que nos tocaban y yo veía que pues no tenían la garantía o sea no me las venían a cambiar porque porque así lo decía el contrato y entonces dije es que vamos a parar no voy a pagar más y vamos a revisar bien esto y lo revisamos nos fuimos a pleito y nos fuimos hasta la última instancia hoy el tema de las luminarias está en un juzgado federal que el día que se resuelva lo que va a poder hacer el próximo alcalde que eso es lo que yo quise haber hecho pero no puedo es bajar todas las luminarias de progreso y poner nuevas simple pero no puedo hacer eso hasta que no se resuelva tampoco se pueden cambiar tengo que estar no 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 si tú constantemente estamos cambiando luminarias y reparando luminarias y cambiando luminarias entonces nos está costando más caro que haber hecho todo el proceso con mucho orden desde el principio y decirte sabes que voy a quitar todas las luminarias de la ciudad porque no sirven y voy a poner esta marca que es buena y que tiene casos de éxitos en otros municipios como progreso que hay salitre que hay sol que hay mar que hay lluvia que hay viento porque todo eso cuenta porque luego vienen y dicen es que no aguanta el salitre que si el cable mil temas entonces yo espero que va a ser un tema que las próximas generaciones si lo van a poder atajar o sea tarde o temprano quiero decirles que el tema de las luminarias va a tener una ¿en tu opinión se deben cambiar? por supuesto que sí estas no sirven no sirven no sirven entonces ¿qué tipo de luminarias deben ser? porque creo que son led o algo así no es cuestión de que sean led o vapor de sodio no es eso tengo las características de más que nada que aguanten las condiciones climatológicas de la ciudad aquí el salitre y hablando del tema del salitre cuando me preguntaste ¿cuál otro reto para la ciudad considero? para mí hoy lo más fácil es hacer por decirles un ejemplo para mí lo más fácil es decidir hacer un campo deportivo el reto más importante que tiene toda la ciudad y sus comisarías es el mantenimiento mantener el campo entonces es mantener el campo mantener las calles mantener los vehículos mantener el malecón mantener todo lo que has hecho mantener los centros el mantenimiento que amerita es que acá todo se oxida todo se pudre entonces en un ratito por ejemplo el campo Morelos que estamos remodelando hoy yo no sé si ustedes se acuerdan que ya le había yo puesto pasto sintético hace 4 o 5 años el Morelos fue el primer pasto sintético en coordinación no te vayas tan lejos le voy a tener que volver a poner pasto sintético porque aquí todo se pudre la humedad el salitre podrán hacer sí claro podrán hacer un un parque el mismo día en media y un parque el mismo día en progreso si el de progreso los seis meses ya se oxido el parque el parque el que habla el alcalde lo inauguraron tú puedes poner un domo en una escuela en la ciudad de Mérida y un domo en la comisaría de Chele cuando se inauguró y aquí a los seis meses ese mismo domo lo hizo la misma persona ya se oxido fue cuando cuando inauguraron ese campo por el gobernador fue cuando anunció la inversión federal para progreso y las comisarías fue cuando se anunció esas obras que se hicieron acá en el museo en Chicxulub en Chelén en Chuborná el Maricuño internacional donde también se ha transformado mucho actualmente están construyendo un campo cancha de básquetbol cancha de básquetbol a la orilla de la plaza entonces ahí en ese espacio tenemos espacio para los mismos pescadores tenemos para los chavos que patinan tenemos para las familias que pasean tenemos paradores fotográficos para el gusto de todos tenemos restaurantitos tenemos campo de fútbol hay inversiones de voleibol tenemos gimnasio ahí estamos haciendo la cancha de básquetbol tenemos baños se transformaba toda esa zona bueno yo me acuerdo del malecón internacional era constante era un basurero era robos ataques a mujeres yo me acuerdo que bueno pasar por el muelle de arcos era un mito era un reto pasar por debajo por debajo los que hacían ejercicio llegaban allá y volvían ya no pasaban y si eres señora menos menos no o sea la verdad es que era un tema ahorita te da ganas o sea dices hasta el cruce está bonito ves gente de repente tocando ves gente vendiendo parte ves cosas bonitas el mar está espectacular a pesar de que haya norte el malecón ya no es de un kilómetro el malecón comienza acá y termina en el otro extremo es que le te la ballena si y todavía hay más verdad todavía hay más que ya a mí a veces me da risa cuando dicen este que no todo es el malecón si si eso lo comentas mucho oye pero ven acá y yo nomás pregunto pero cual pues si tenemos dos o sea no pues si la gente tal vez lo dice porque precisamente porque hay cosas como comentas que no ven las calles las mejoras en agua potable yo te voy a decir yo te voy a decir quien si lo sabe y pues reconozco el trabajo que hicieron en su momento por supuesto porque pues cada quien hizo lo que pudo con las herramientas que le tocó en su momento pero los que si saben lo que conlleva hacer todo esto pues son todos los ex alcaldes de que ha tenido la ciudad y por supuesto sus gabinetes y por supuesto sus equipos de trabajo también lo saben los reporteros esa gente pues por supuesto que lo sabe ahora hay gente que nunca ha estado ni cerca del servicio público y pues habla por hablar pero no tienen idea de todo lo que implica todo lo que hay detrás tal vez lo ven así ¿no? cuando toma esa posición no se atiende ¿no? no se atiende Oscar cuando tomó posición por vez primero con alcalde dijo me acuerdo que en una publicación se tituló seré magnánimo ¿de dónde salió eso? ¿y en qué ha sido magnánimo el alcalde? ¿por qué lo dijo Julián Zacarías ese día? pues mira la verdad es que creo que ustedes me han conocido como ciudadanos y como persona y yo creo que en más de una ocasión que he platicado con ustedes yo les he dicho a mí no me gusta hablar de grilla o sea a mí déjenme trabajar a mí háblame de trabajo oye es que de fulanito está diciendo entonces una persona magnánima es una persona noble de valores y y con gentileza de corazón y eso es lo que y eso es lo que hay que hacer con tu trabajo ¿sientes que ha sido magnánimo en tu gestión? no me gustaría darte al final del camino la respuesta yo o sea yo al final del camino era una ilusión de cómo quería conducirme hice lo mejor que pude creo que progreso pues ya está en otro nivel hay muchos retos por atender no te estoy diciendo que hayamos terminado para nada es decir que tu trabajo está a la vista y es lo que y si te puedo decir que 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 al menos he sentado las bases para para futuras generaciones porque no está fácil también decirte y con mucho orgullo que nos tocó pagar deudas de años anteriores yo me voy a retirar cuántas veces no escuchamos un discurso de algún político decir cero deuda pero tal vez nunca usaban la palabra pública o sea cero deuda pública y yo heredé deuda pública que al final del camino la pudimos liquidar y con toda seguridad cuando yo entregue un ayuntamiento funcional porque es lo que vamos a entregar un ayuntamiento operativo en funciones este sin deuda pública ni deuda de otro tipo en todos los sentidos ni privada ni pública y pues la verdad es que eso llena de orgullo porque cuando lleguen los siguientes alcaldes van a poder empezar a recaudar para poder hacer más y mejores obras como a nosotros no nos tocó a nosotros nos tocó todos los tropiezos y empezar a hacer todos esos mecanismos que hoy son un caso de éxito que hoy funcionan hemos alcanzado en temas de transparencia el 100% y es importante decirlo cuando nosotros entramos no se no se rendían ni informes y estamos en un 100% de cumplimiento y en la auditoría superior del estado estamos en 98 punto algo por ciento y es mapa al 100% la verdad es que en rendición de cuentas pues es parte no todo son obras hay que también hay que rendir cuentas por supuesto y y al final del camino pues yo creo que los ciudadanos eso lo van a recordar que también se vuelve parte del legado porque pues yo no no quiero ver el día de mañana pues un alcalde que en rendición de cuentas baja el 50% o que no se está atendiendo lo que ya se hizo que eso son muchas veces las situaciones que pasan y que luego llega alguien que dice pues es que cada cabeza es un mundo ¿no? entonces voy a quitar esto porque no sirve voy a quitar esto porque no sirve voy a quitar esto porque no sirve y yo creo que eso nos pasaba mucho en progreso a veces somos un poco egoístas yo por mi parte desde la trinchera que me corresponda seguiré impulsando el desarrollo del municipio porque como bien les he dicho hay muchos temas pendientes está pendiente el tema de la luminaria desde donde me corresponda daré puntual seguimiento para que se resuelva está el tema del casino que también está en un juzgado federal daré puntual seguimiento para que se resuelva esa propiedad debe de ser y será de todos los progreseños a estas alturas si no nos hubieran metido el pie el casino ya estaría restaurado ya lo estábamos trabajando y son retos a los que uno se tiene que enfrentar que no entiendes o sea dices si el casino se cae y pasa un accidente para quien se vuelve un problema está cuarteado la pared por supuesto pero quien es el culpable ah claro va a decir el alcalde el ayuntamiento no hizo nada entonces es triste ver como una obra así se sigue deteriorando y no le podemos dar un uso cuando nadie tuvo la responsabilidad de atenderla y bueno seguiremos empujando por supuesto esos temas que el día de mañana llevo 5 años ya con gestiones para que la modernización del transporte llegue a progreso era un caso muy grande atender a todo Yucatán quiero decirles que estamos estamos en fila de que se logre y yo espero que si no me toca verlo cristalizado pues me va a llenar de orgullo que las siguientes administraciones por fin se logre un trabajo de 5 años de gestión porque a veces queremos que las cosas pasen muy rápido me incluyo y las cosas no son así llevan un proceso más cuando dependes de terceros Es como que la llegada del va y ven digamos a progreso es eso en tema del transporte o es diferente el esquema Pues mira en primera instancia para mí era resolver el tema del transporte que sean nuevos bonitos y de primera para toda la gente y en eso estamos trabajando ¿Cuál es el esquema? Dejemos que primero suceda lo primero primero vamos a lograr que se modernice Ya no sé si me va a dar tiempo pero quiero que sepan que son 5 años los que han durado se están se están equipando ya otros municipios o sea están avanzando sí yo espero que algún día pues le toca progreso así como como un día nos tocaron camiones de basura que no teníamos entonces seguiremos empujando todos esos temas para que a la ciudad le siga yendo bien o le vaya mejor al final del camino pues eso es lo que queremos soy ciudadano de acá mis hijos viven acá y yo que quiero para progreso que le siga yendo bien y mejor Julián y yo quiero preguntarte lo que decíamos al principio ¿tú crees que el Julián de la primera administración ha superado o sea de esta última administración ha superado al Julián de la primera administración ya tenía ya tenía el manual del primer alcalde le dio el manual para de cómo te ha superado de cómo trabajar con toda seguridad sí con toda seguridad sí yo creo que si tú me preguntas cuánto debe durar una administración municipal yo te diría que debe durar cuatro años es así como que el tiempo cuatro necesario yo creo que en cuatro años hay un romance bonito ciudad alcalde y hay que también decir que pues de estos seis dos estuvieron muy muy ajetreados y este yo creo que cuatro años es un buen número si me preguntas a mí ya es muy desgastante la verdad es que la verdad es que sí yo creo que cuatro es el número indicado lo ideal lo ideal sí porque entras digo yo te estoy descontando en mi experiencia te descontaría medio año en lo que le agarras y pues te quitas el último medio año o un año porque porque ya empezaron las siguientes campañas entonces que tengas prácticamente tres años contundentes es para la ciudad para dedicarlos con un trabajo intenso todos los días y y otro puedo decir desgastante es una persona pues es depende para quién pero una persona como yo que que estoy gestionando todo el día y tengo cita con este con este con este con este porque hasta cuando no tengo las busco porque algo tengo que estar haciendo o sea hay muchas cosas que mejorar entonces si de repente como que mi agenda me lo permite digo voy a llamarle a fulanito de tal para ver si podemos sacar adelante este tema yo solito la lleno solito la llena y que sigue para progreso que le falta progreso ya tienes 63 meses al frente de esa administración que sientes o que como alcalde que visualizas que consideras como primera autoridad que le falta progreso mira yo creo que muchas veces y tristemente y tristemente así es yo creo que muchas veces perdemos tiempo haciendo política y en política y en pleitos y la verdad es que al final el camino como bien dice una historia que vi de Rocky que dice el tiempo pues es tu mayor activo o sea cada día te estás haciendo más viejo el tiempo está pasando y cuando te des cuenta cuando voltees a tu alrededor ya no vas a tener tu mayor activo que es el tiempo ya te hiciste viejo ya te cansaste te la pasaste peleando con la gente discutiendo no lo digo por mí como autoridad ni por diversos amigos o actores políticos lo digo porque yo creo que debemos de hacer los tiempos políticos de la ciudad mucho más ágiles o sea dedicar el tiempo de la campaña a la campaña y una vez cerrado el ciclo dejemos trabajar a las autoridades porque cuando una autoridad trabaja es más eficiente en mi caso pues me tocó que me metan el pie mucho y eso pues bien que mal pues sigues trabajando pero tienes que estar atendiendo otras cosas entonces si yo le tuviera que hacer un llamado a la ciudad independientemente de quienes sean nuestros gobernantes el día de mañana dejémoslos trabajar y si no trabajan bien ok demandémoselos exigirles exigirles darles un tiempo para que puedan agarrar su camino capitalicemos el tiempo de las campañas únicamente para hacer campaña y tan tan si te favoreció bien si no te favoreció también pero eso es político 100% la grilla está presente en todos lados bueno bueno hablando ya que tantos años ya que el alcalde aborda aborda el tema de la política ¿verdad? claro ¿cuál es el futuro político de Julián Zagarías? ya estamos pues ya en pre-campañas y en campañas y de todo lo demás digo Julián Zagarías desde luego llega la presidencia municipal llegas con algún padrino alguien te apadrinó para llegar o solo ojalá todas las puertas se cerraran en la cara así es ¿cuál es el futuro político de Julián Zagarías? pues mira yo creo que he logrado abrirme un espacio en la política de Yucatán por supuesto creo considero que hemos llevado a progreso no solo en los ojos del mundo sino en temas políticos a una mesa nacional que también es historia afirmativo claro es el primer alcalde que está en la mesa de negociaciones para la gubernatura claro y eso solo sucede cuando tu trabajo te respalda porque si no tuvieras un trabajo que te respalda la verdad es que ni te toman en cuenta por supuesto y así es la política y a mí me queda claro que en la política los puestos son prestados hoy estoy viviendo un mundo de emociones complejas porque yo no sé si han visto que en algunos eventos salgo haciendo así como que el número 6 como que es el sexto Hanal Picham como que mi sexto informe o mi sexto grito perdón cosas por el estilo pero también tengo que estar ya cerrando un ciclo y es un poquito complejo porque 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 le has dedicado los últimos 5 o 6 años de tu vida a tu ciudad y a tus ciudadanos y yo les he dicho mil veces a mi esposa y a mis hijos que cuando me hice alcalde dejé de tener dos hijos empecé a tener 70 mil porque como dijiste han prestado su tiempo alma exactamente han prestado ese tiempo primero 3 años y luego y hoy pues la verdad es que ya es lo último de todo ¿me entiendes? o sea es el último festival de navidad el último carnaval la última posada o sea ya empieza te pone sentimental las cosas como son es el ciclo de la política es el ciclo de la política los puestos son prestados y pues decirles también a todos mis compañeros que han estado ahí para hacerle frente y han hecho equipo o no equipo pues es decirles que que tenemos que seguir adelante como progreseños que tenemos que seguir adelante como como comunidad y que solo trabajando juntos y queriendo bien querer ver bien a nuestras ciudades como mejor nos va a ir entonces a mi me llena de orgullo poder contribuir haber logrado aportar un granito de arena para progreso me llena de orgullo poder dejar un legado para mi comunidad y por supuesto para siguientes generaciones porque a lo mejor ustedes nos van a preguntar oye ven acá hay parte de tu legado pues parte de mi legado también será el escrutinio público para los siguientes o sea yo me acuerdo al día de hoy por decirles un ejemplo todos nuestros carnavales han dejado recursos por decirles uno cuando alguien dona algo un campo un parque lo he hecho público entonces hay que ver que si se sigue con una inercia así o mejor pues a la ciudad le va a ir mejor ¿me entiendes? yo al final del camino que les deseo que les vaya muy bien sea quien sea yo estoy seguro que como progreseños hemos pasado retos y momentos bien complejos pero también tenemos una ciudad que nos ha dado mucho y de la cual esperamos mucho más y necesitamos seguir pues trabajando con mucho orden para conseguirlo ¿si aspiras a un puesto de elección popular? yo creo que sí Gavino y en su momento pues se los compartiré hay muchos temas aún pendientes que se están atendiendo en política lo que sí es una realidad es que el trabajo que se ha hecho en progreso ha permeado en el estado hay una frase que dice ahí que uno no es profeta en su tierra y a mí me queda perfecta o sea la entiendo perfecto porque cuando yo estoy en mi comunidad y siento que ya hice un mundo de cosas tristemente la comunidad es la que a veces menos ve esas cosas pero hacia el exterior ustedes no tienen idea de lo que darían otros municipios de Yucatán o del mundo por tener la cantidad de obras de todos colores y sabores que han habido en progreso vayan a cualquier municipio de Yucatán tenemos muchos municipios con grandes alcaldes y amigos que están haciendo grandes obras no lo dudo pero envidia la progreso pero progreso es la que más ha hecho y un día me dijo Renan al que le quiero mandar un saludo me dijo colega es que todo lo que haces se nota porque como no pasaba nada y tienes razón o sea hoy haces un parque y así es un parque hoy haces un campo hoy haces un campo porque y resalta todo entonces sí me entiendes y la verdad es que hemos podido trabajar muy contentos muy coordinados y pues hay que seguir dándole para adelante con todo ¿por qué hablas de el carnaval de Yucatán se vive en progreso? porque es la verdad es la verdad pero claro es la verdad yo creo que mira con mucho ¿por qué progreso debe ser la capital de estos eventos? mira yo te voy a poner una cosa son parte de los múltiples retos que tiene la ciudad si tú me dijeras si pudiera ser el carnaval más espectacular claro que me muero de ganas en el último a la presentación de los Reyes hablaste de que bueno puede ser muy espectacular muy grande pero lo comentaste tiene la capacidad progreso necesitas la pregunta la capacidad progreso para recibir a tantos cuando nosotros hacemos un carnaval tenemos casi 500 personas del ayuntamiento trabajando entre limpieza salud seguridad servicios pero eso no es todo tenemos que meterle solicitud a la a la naval a los militares a la guardia nacional a la secretaría de seguridad pública a la cruz roja a protección civil estatal les tengo que pedir vigilancia por tierra aire y cielo y ustedes lo han visto y la verdad es que por muchos elementos por muchos elementos que nos puedan mandar para un carnaval de progreso siempre vamos a ser rebasados en cantidad de personas que llegan a la ciudad y no estamos exentos de que algo suceda como ha pasado también entonces entonces no es nada más decir por ejemplo yo puedo meter artistas mucho más espectaculares pero meter todavía un artista mucho más espectacular si de por sí como muy buenos artistas se llenan necesita que va a venir Belinda no se la creen muchos me voy a hacer mi tatuaje acá que diga Belinda oye no hay la capacidad digamos de hoteles y restaurantes para albergar a tanta gente y este pues la verdad es que todo eso hay que atenderlo por ejemplo una vez para que tengan idea he querido hacer un carnaval como con globos anastáticos si gigantes y que hacemos con los cables de la ciudad que hacemos con los vientos que entran en pleno carnaval un norte el año pasado nos canceló un evento o sea un evento importantísimo entonces son temas que no están en nuestras manos y pues hay que adaptarnos a lo que hay y pues con mucho orgullo pues sí el carnaval de Yucatán se vive en progreso y yo creo que cada año se ha consolidado un poquito más yo creo que cuando uno escucha carnaval es como que la vocación natural pensar en el mar en la playa en el sol en el ceviche en la chevita pero es un hecho que ya captó la atención progreso en comparación con lo que había en Mérida ya la gente prefiere venir como dices tú a la playa a su cervecita pasar un buen momento aquí en el puerto que estar en un lugar pues un poquito más pues diferente ¿no? en el sur de la ciudad de Mérida ¿no? claro los resultados de esos viajes que hiciste a la convención de los cruceros y otras y a otros eventos que has asistido ¿se verán en tu gestión? no creo que en mi gestión pero sí se van a ver a corto plazo porque acuérdate que mi tarea es promocionar progreso y ellos llega un momento en el que las empresas de cruceros más importantes de todo el mundo donde tengo exposiciones y videos y todo me dicen alcalde está perfecto nos gusta pero no cabe en nuestro barco entonces ahora cada vez que voy es cuando inicia la ampliación del puerto entonces las navieras más importantes del mundo están haciendo megabarcos que por el calado no entran aquí es que eso es lo único que falta para que la gente pero para que lleguen más cruceros a progreso porque los que están llegando hoy son los que por su tamaño son los únicos que pueden entrar que no es lo mismo que son los únicos que quieren venir no son los únicos que pueden entrar porque ahorita quieren venir todos pero no entran entonces el crucero más grande del mundo no puede exactamente entonces que va a pasar que se tienen que iniciar las obras de la ampliación que no las vamos a ver listas en esta administración que fue una gestión de seis años del gobernador y de un servidor que se van a cristalizar en la siguiente administración es un derecho si y cuando empiecen a llegar esos cruceros más grandes progreso se va a poder volver home port y eso significa otra vez más derrama económica para la ciudad mejores oportunidades para muchos ciudadanos en todos los sentidos crees tú que le hace falta más hoteles a progreso más restaurantes hoteles de cinco estrellas yo creo que le hace falta a progreso hoteles cinco estrellas por supuesto y un centro de convenciones por supuesto que sí pero volvemos a lo mismo los retos que nos tocó atender a nosotros eran otros sí, sí claro hay que cuando yo les digo que hoy vamos a entregar un ayuntamiento funcional para las siguientes administraciones ya podemos pensar en que las siguientes administraciones pongan un centro de convenciones acuérdense el problema cuando quisimos hacer un museo sí no entonces había retos que atender y pues sobre la marcha seguirán habiendo nunca se van a acabar el tema turístico es amplio es amplio el caso de los artesanos a dónde se van a ir ahora que ya el local pues ahí se va a construir un supermercado sí, mira ahí viene un muy buen proyecto para la ciudad pero es importante que sepas que una de las peticiones que hice para poder lograr esto era mejorar la infraestructura en otro punto dentro de la zona turística obviamente para poder apoyar a esa gente entonces ustedes recuerdan que el calle que la mugre era una calle que era la mugre actualmente se vuelve el callejón del amor pero yo siempre he pensado que toda esa calle 23 con el paso del tiempo se puede volver un corredor muy bonito entonces estamos pensando que en esa calle 23 entre 78 y 76 se pueda habilitar como un corredor específicamente con infraestructura nueva calles nuevas banquetas nuevas iluminación nueva pintura de fachadas y los módulos para los prestadores para tres anos este estoy estoy valorando la idea de poder aterrizarla en esa zona volverla una esquina es decir ampliar el callejón ampliar el callejón y así es como poco a poco vamos avanzando entonces viene un supermercado de los artesanos estamos pensando que puede ser una muy buena idea porque sigue estando en la zona de influencia de la zona turística evidentemente ya se les planteó a ellos no porque no tengo aún los renders que pedí estoy esperando tener el proyecto terminado para poder hacer un trabajo de campo el supermercado ya se debe iniciar el próximo año en el transcurso del próximo año pero viene condicionado con estos temas o sea para mi es una prioridad poder apoyar a los artesanos o sea lo sabe la gente del supermercado y mi gente pues que trabaja en la zona también lo sabe que para mi es una prioridad y lo tenemos que sacar adelante me queda claro perfecto muy bien ¿tú otra cosa? algo más que quieras agregar porque hay muchos temas que tratar yo creo que no va a ser la primera ocasión que vas a estar aquí con nosotros obviamente esperemos que el día de mañana también puedas ampliarnos un poquito más de otros temas pero algo más que quieras comentar pues mira decirles que que estoy muy contento nos va a corresponder cerrar ciclos próximamente que para mi fue un orgullo haber servido a mi ciudad y que con toda la voluntad y cariño que le tengo no solo a mi ciudad a todos los progeseños porque han sido ya muchos años de convivencia seguiré empujando para más y mejores obras que hoy me queda claro yo no tengo que ir a caminar a una comisaría para saber dónde está el problema yo no tengo que ir a una calle de la colonia para saber dónde está el problema a mí me queda claro dónde están los problemas tengo que salir a buscar esos recursos para traerlos a progreso que eso es lo que nos ha hecho falta quien ayude a los ayuntamientos a salir a buscar ese recurso para ayudar a los ayuntamientos como debe de ser y esa es una tarea que quiero desempeñar y que la quiero hacer bien para que progreso y no solo progreso y a Yucatán le siga yendo mejor por supuesto en una ocasión comentaste que la cámara hiperbárica se va a instalar mira casualmente ayer estuve en comunicación con el secretario de salud y yo estimo que eso ya en cualquier momento sale el problema que bueno que me tocas el tema de la cámara hiperbárica la cámara pues la donan como tal no había un recurso para la instalación ni siquiera el espacio para poderla instalar ni los permisos entonces cuando yo hago el comentario que se donan entra un proceso en el que piden una inversión para el centro de salud para que suba como que de nivel el gobierno estatal hace esa inversión al centro de salud el gobierno federal pide o sea el gobierno federal se compromete con la instalación de la cámara ahí pasa un tema en el que con el insabi y entra la pandemia y todo queda al aire y entonces se paraliza todo entonces estuvo en el cajón del gobierno federal la instalación porque ya el compromiso era pues ya le donaron la cámara aquí el gobierno estatal ya lo sabe y se comprometió a mejorar esto y el gobierno federal se comprometía a la instalación y operación y se quedó y ahí se quedó y no lo podíamos hacer porque estaba en sus archivos entonces había que desaturarlo no como ayuntamiento el gobierno del estado tenía que hacer todas las gestiones para recuperar el tema que parece que ya está en los últimos y la va a terminar poniendo el gobierno del estado instalando en el centro de salud independientemente que el hospital naval también tendrá su propia cámara de probar y que se va a ver otra o sea precisamente todavía ayer hubo un tema con un descompresionado un muchachito de 16 años el sábado el sábado o sea si fue el sábado y ayer se dio a conocer son temas que estamos atendiendo que ojalá y se puedan lograr yo estoy convencido de que así será todo lleva su tiempo a veces las cosas las queremos mucho más ágil y rápido pero bueno tiempo al tiempo y ahí vamos avanzando como dicen un paso a la vez bueno otro tema que también bueno se ha abordado en esta administración es la señalística ese cambio de poner ¿verdad? las nuevas señalamientos de progreso tiene más de 50 años que se dio a conocer el aumento de los dígitos ¿verdad? ya con eso si es que mira el tema jurídico y legal era fundamental porque a veces trámites con CFE con el SAT con el gobierno estatal con el gobierno federal o sea no cuadran las direcciones físicas con lo que coincidía en las calles ¿no? entonces es otro reto que también podía generar algún tipo de molestia pero son temas que hay que atender o sea no lo podemos fue aprobado hace más de 50 años el cambio de día de hecho creo que creo que 65 años sí claro nunca se atendió eso entonces acuérdate que perdón que progreso llegaba hasta cuando tú vives era la calle 2 claro la 0 luego no sé qué 2A 2B es que llegaba hasta la calle 114 hacia hacia el puerto lo demás eran cocales y pues evidentemente al crecer toda la zona se vuelve todo vino la nueva costa azul y luego por este por este lado también creció entonces el crecimiento de progreso pues ha sido ese motivo ¿verdad? y ahora se está atendiendo porque si hay problemas precisamente en eso sí claro claro la 27 la 77 y te llegas a Chichulup y él la dice no solo eso los semáforos o sea ya venía la ciudad con un desgaste bien complejo en todos los sentidos o sea también nos tocó atender el tema de los semáforos se estaban cayendo con tiempo no estuvieron colgados la señalítica incompleta o sea no solo partiendo de la numeración de los 50 dígitos sino ya las calles no contaban ni con la la señalítica física apúntanos un poquito sobre la modernización de los servicios en el catástrofe el pago del previal el pago del agua potable pues mira en primera instancia tuvimos que hacer una inversión importante para la modernización y actualización del catástrofe pues mucha gente por usos y costumbres está acostumbrada a pagar sobre cierta superficie que es lo que dicen pero no sobre lo que tienen físicamente y tuvimos que estar ¿se hizo un estudio? claro tuvimos que estar haciendo modelos de drone con una empresa especializada detectando hay una actualización catastral sí claro y tuvimos que ir por ejemplo vámonos por partes toda esa zona de verano que pues nosotros nada más sabemos que es la zona de verano pero no conocemos por dentro cómo están o cuántos pisos tienen o cosas por el estilo o si construyeron una piscinota o sea son muchas cosas entonces a ver cuando llegaban a pagar pues un tema de chiste pues tú decís a ver ven acá tenemos la actualización con foto y tus medidas son tantas pam 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 entonces todo eso ha hecho que que mejore la recaudación por supuesto pues hay un beneficio sí claro hemos digitalizado los servicios por ejemplo puedes pagar en línea tu predial agua basura este no necesariamente antiguamente te daban un recibito así a mano para para pagar tu predial hoy ya todo está digitalizado de parte de los ciudadanos los contribuyentes si hay respuesta acuérdense que también en progreso tenemos muchas casas de gente de verano sí que no quiere venir a sentarse a hacer una cola para pagar su predial y que muchas veces no es morosidad es flojera de ir a hacer la cola para pagar el predial o la basura entonces con los servicios en línea todo se ha hecho también mucho más ágil y eso nos permite a nosotros pues captar más y poder seguir mejorando la ciudad y eso me permite explorar con la iniciativa privada y con el gobierno del estado poder decir oye tengo un peso ayúdame con otro peso y ayúdame con otro peso porque antes no teníamos ni ese peso ¿si me entiendes? sí, sí o sea entonces cuando uno empieza a generar esos mecanismos recaudatorios para bien pues dices bueno nada más que ya recaudé un peso quiero volverlo tres o al menos dos o al menos medio más ¿no? claro pero como ayuntamiento tienes que dar algo o sea ¿qué vas a dar tú como ayuntamiento? porque la gente si estás exigiendo bueno ¿cuál es tu respuesta? poder decir oye este vamos a hacer un campo yo hago las gradas ayúdame con el pasto ya me entendí o sea tener el respaldo de saber que puedo hacer algo que ellos digan bueno vamos juntos eso nos ha funcionado mucho con la iniciativa y privada y con el gobierno estatal ¿qué le da al empresario al inversionista la certidumbre para invertir para continuar invirtiendo y generando empleos en Progreso? ¿qué le da certidumbre a tu opinión? pues mira la verdad es que Progreso es un es un paraíso es un paraíso que mucho tiempo no se atendió y yo creo que que la gente que tiene una visión empresarial si ve una ciudad con un desarrollo exponencial importante hay todas las facilidades de parte del ayuntamiento nosotros somos unos facilitadores en todos los sentidos y no solo eso somos muy ágiles para hacer los trámites nosotros nada más les pedimos que cumplan en tiempo y forma con lo que se les pide prácticamente lo que hacemos es dejarles el balón en su cancha ¿qué quiere decir? que cuando ellos junten lo que nosotros necesitamos nosotros ahora sí nos vamos de frente con ellos a sacar sus temas ¿cuáles han sido las principales inversiones de la iniciativa privada en Progreso? pues mira la verdad es que han habido muchos desarrollos hablamos de unos desarrollos ahí en la zona del puerto de abrigo unas torres y hay más torres que se sienten no solo en el puerto de abrigo de Progreso se están haciendo desarrollos hacia Chuburná se están haciendo desarrollos de Chelén se están haciendo desarrollos hacia Chulub se están haciendo desarrollos en Paraíso ¿no? o sea está creciendo inmobiliario inmobiliario por supuesto sí y bueno ¿en Malecón? ¿aquí va a haber torres igual? aquí va a iniciar pronto la construcción de Iconic se llama y este yo creo que va a venir a levantar un poquito el el estándar que veníamos manejando como ciudad de torres de departamentos viene muy 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 bonita de una clase muy importante de acabados e interiores y y pues el tiempo exigir que las cosas cuando te vienen a proponer no es nada más te voy a construir como como otras torres que hemos visto de otros tiempos que dices ¿y estas cuándo las van a acabar? ¿y estos acabados cómo están? o sea pero bueno eso ya correspondía a otros tiempos en lo que a mí corresponde y me tocó atender yo te lo puedo poner este te lo puedo poner fácil puedes diferenciar el malecón la zona de concesiones que yo no he entregado ninguna concesión la zona de concesiones como viene hecha como que un relajito y eso que le hemos estado ordenando con sus sombrillas movilidad o sea pidiendo un ordenamiento pero ya venía como que colapsado como que del mitad del malecón para allá observa cuál ha sido el desarrollo de la parte que a mí me estaba tocando que es de la mitad del malecón hacia acá como las playas permanecen más más cuidadas más limpias más atractivas para la gente no sólo de progreso sino para el que nos visita porque procedido de estas posiciones prácticamente está hecho un poquito revuelto Progreso es de 70 mil habitantes pero la población es el triple en los fines de semana y en verano en un ratito en un ratito ese es un reto muy importante imagínate no te catalogan a Progreso como un municipio con pobreza extrema porque tiene actividades primarias como la pesca y el turismo entonces los recursos que recibimos son muy pocos por eso específicamente por eso pero tampoco te promedian a la población flotante que tenemos y ese es un reto porque pues la gente dice pues si 70 mil pues no sé con 10 patrullas te da pero la verdad es que no tenemos transportistas que vienen de todas partes del país tenemos vacacionistas que se bajan de crucero de cualquier parte del mundo tenemos gente de verano que un buen puente te puede llenar la ciudad y hoy la gente que aterriza en el aeropuerto de la ciudad de Mérida ya tiene en su itinerario venir a progreso a comer o algo o sea ya es la gente que aterriza en media turismo nacional quiere venir a conocer progreso es decir las zonas arqueológicas y progreso sí totalmente y este y bueno seguiremos haciendo lo que nos corresponde entonces se ha posicionado progreso a nivel no solo nacional internacional con todo esto si se ha posicionado insisto al final del camino con mucho orden y mucho trabajo las cosas las cosas fáciles simplemente no suceden bueno pues en todo esto en todo esto ahora Oscar Julián Zacarías como comentábamos al principio como el presidente municipal que ha hecho historia por ser el reelecto del primer panista que llega a la presidencia municipal estuvo en la mesa de negociaciones para la candidatura para la gubernatura en fin tiene una carta de presentación para todo lo que se ha hecho las aspiraciones políticas que están puestas en la mesa y están a la vista de todos Julián algún comentario tienes un legado que nos dejas aquí para los ciudadanos para progreso muchas gracias Gavino y Oscar realmente la verdad estoy muy contento por poder compartir con ustedes y pues ya estamos en vísperas de la navidad y de año nuevo pues mandarles un mensaje a todos los progreso desearles que tengan una excelente navidad con sus seres queridos su familia un año nuevo muy bonito y que siempre lo mejor está por venir que le echen muchas ganas la vida está llena de retos y de obstáculos pero como progreso siempre sabremos cómo salir adelante les mando un fuerte abrazo y un feliz navidad y próximo próspero año nuevo muy bien pues estimados amigos amigos de reporteros al aire periodistas detrás de la noticia aquí con Gavino y un servidor Oscar Pérez de ProgresoHoy.com muchas gracias gracias Julián nos vemos como dice Julián segaría feliz navidad a todos y feliz navidad claro que sí no 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 no